Hoy os quiero hablar del Gene Simmons G2 Thunderbird, el bajo que tenemos aquí dentro del estuche y de todo lo que representa, porque es mucho más que un simple bajo Signature. Gene Simmons es uno de los bajistas más icónicos de la historia del rock y desde luego Kiss no es un grupo que pase desapercibido, pero las performances que hacen los conciertos, además de la estética que lleva, son impresionantes. Seguramente os vendrá a la cabeza ese bajo en forma de hacha tan característico y es que cuando llevas esa estética, un bajo al uso no te vale. Pero antes de hacerse ese bajo en medida con el luthier Gene Cara, Gene ya era usuario de Gibson. En los años 70, cuando empezó todo, era muy habitual verle con Gibson Reapers o Gravers. Es por eso que no es ninguna sorpresa que ahora vuelva a Gibson, pero ojo, el bajo del que os hablaré hoy no es un bajo Signature más. G2 es una colaboración de Gibson y Gene para crear nuevos bajos y esperamos ver novedades tanto en Gibson como en Epiphone o Kramer, que también es parte de la familia Gibson. Que ojo, según ha anunciado Gibson, no se tratará únicamente de bajos premium como este de aquí, ediciones limitadas, sino que tendremos además guitarras y bajos de todo tipo de precios y versiones, incluso para zurdos o juniors para los más pequeños. Tengo ganas de verlo ya, así que empezamos por lo que tenemos hoy aquí. Este es el Gene Simmons G2 Thunderbird, un bajo premium, muy premium y se nota. De hecho, ahora mismo solo hay una unidad en toda España y de la misma forma que ocurrió con la Gibson Slash 4, únicamente lo tenemos aquí en Alpha Sony y que seguramente seguirá ocurriendo con futuras novedades. Así que estad atentos a nuestras redes si queréis comprar alguna joyita única como esta. No solo premium en su precio, también en los materiales, la construcción, los acabados y, como no, un sonido poderoso como un trueno. Y decimos como un trueno porque efectivamente se trata de un Thunderbird. Tenemos un cuerpo y un mástil de caoba con un diapasón de ébano, o sea, maderas de primera. También contamos con un hardware de Hipshot, una marca de componentes top con un característico diseño súper minimalista y elegante. Tanto el puente como los clavijeros son de esta marca. Y si vemos la electrónica, pues encontramos pastillas T-Bird, Rhythm en el mástil, LED en el puente, con dos volúmenes, uno para cada pastilla, así poder mezclar entre ellas a nuestro gusto, y un tercer knob, que es un tono general. Todo esto con un acabado negro, parece un bajo tipo blackout, completamente negro, si no fuera por el binding, los inlay en forma de diamante, y, como no, la tapa del alma y ese P-Quart semitransparente, pero con espejo, con el logo de Gene Simons. Claramente, este bajo es un golpe en la mesa en toda regla G2, es una colaboración que promete y mucho, y estamos deseando ver qué novedades nos llegan. ¿Qué os gustaría ver? ¿Qué os parece este pedazo de bajo? Dejadlo abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.